Música Campirana, campirana, virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera, eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, el amor de mis amores, tu serás de eterna cruz. Campirana, campirana, tu serás de eterna cruz. Música Eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, el amor de mis amores, tu serás de eterna cruz. Campirana, campirana, tu serás de eterna cruz. Campirana, campirana, virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera. Campirana, 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 virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera. Eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, el amor de mis amores, tu serás de eterna cruz. Campirana, campirana, 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 tu serás de eterna cruz. Campirana, tu serás de eterna cruz. Gracias.